Nos hemos reunido con vecinos y con choferes también que se han arrimado primero a la Defensoría y hemos ido a los barrios justamente con una de las tareas que teníamos la misión de cumplir desde nuestra propuesta en campaña y hemos conversado con ellos a raíz de ello estudiando el caso, una problemática que viene de hace meses hemos emitido una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de la Banda por el grave inconveniente que tienen los vecinos con uno de los derechos fundamentales también que es el tránsito, el traslado a esta ciudad capital se está viendo gravemente afectada y los vecinos están siendo víctimas de un problema ajeno que hoy por hoy los tiene rehenes y sin poder trasladarse con los costos que significa costos excesivos, trasladarse a capital, dos colectivos tienen que tomar si bien es una línea interurbana donde el municipio no tiene injerencia directa pero de la Defensoría del Pueblo hemos tomado carta en el asunto al día de ayer hemos enviado una resolución a la Secretaría de Transporte de la Provincia donde hemos planteado el problema, nos ofrecemos como mediadores en la solución al conflicto y bueno, aconsejando ciertos pasos a seguir el problema que nos transfieren ellos y nos dicen es que la empresa la nueva empresa que tomaría el corredor, que están todavía ahí en tratativas no les estaría reconociendo la antigüedad y ahí se plantea uno de los focos principales del conflicto nosotros entendemos de la Defensoría del Pueblo que haber una sucesión empresarial como se llama en el derecho laboral, el empleado va con su carga de antigüedad que tiene que ser recibido, nosotros en la ciudad de La Banda, en las experiencias que hemos tenido cuando se han puesto, nos ha pasado exactamente lo mismo con los corredores de las líneas urbanas hemos podido solucionar el conflicto y los choferes siguen trabajando en las líneas de colectivos que estaban trabajando lo único que han sido es que se ha cambiado el titular de la empresa pero cada uno sigue cobrando su antigüedad entonces nosotros esa visión es la que tenemos y la Defensoría es la que vamos a defender para que no se vean afectados ninguno de los actores sociales más en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo la Defensoría del Pueblo